Con caricias en dos tonos Voy recorriendo tu cuerpo Es mi boca, melodía que da música al silencio Cuando baila por tu cuello Con un ritmo de bolero Y mis dedos son parejas Que me invitan a la fiesta Que ameniza tu cintura Si un te quiero largo y hondo Se me escapa entre los besos Como un ritmo de bolero Como un bolero La cadencia de dos cuerpos al bailar Como un bolero Un dueto de suspiro horizontal Como un bolero No quisiera que la orquesta entre tus labios Se cansara de tocar Este bolero Como un bolero Despacito voy dejándome llevar Como un bolero En tus ojos me he quedado A naufragar como un bolero Improviso, movimientos y ternura Mis latidos se confunden con tambores Y de pronto de mi alma Mil violines se derraman en tu alma Como un bolero Un cigarro compartido Y los dos mirando al techo Un olor que nos embriaga Te avergüenza de momento Y mi voz en tus oídos Te asegura que te quiero Como un bolero La cadencia de dos cuerpos al bailar Como un bolero Un dueto de suspiro horizontal Como un bolero No quisiera que la orquesta entre tus labios Se cansara de tocar Este bolero Como un bolero Despacito voy dejándome llevar Como un bolero En tus ojos me he quedado a naufragar Como un bolero Improviso, movimientos y ternura Mis latidos se confunden con tambores Y de pronto de mi alma Mil violines se derraman en tu alma Como un bolero Como un bolero Olero De bunches me he quedado J panda Sigueno Y de pronto de mi alma ¿O y el plan?